Esperamos por la salida y ya abren la compuerta, si están en carrera Don Yuyin B, dominando los primeros 100 metros por un cuerpo, el segundo lo luchan, listo el comander a la parte de afuera, adentro Gilguero, muy cerca, medio cuerpo por fuera de todos, adelanta el pedregal, doblando la primera curva Don Yuyin B, solo cabeza al frente, listo el comander al segundo lugar, a tres cuartos de cuerpo, en el tercero se coloca el catalejo a cabeza, en el cuarto el pedregal último a par de cuerpos, se ha quedado Gilguero entrando ya en la recta lejana, Sigue la lucha, Don Yuyin B se mantiene con medio cuerpo al frente, el pedregal al segundo lugar, a cabeza, el catalejo tercero a cuerpo y medio cuarto, listo el comander y último y alejándose está Gilguero, en los 700 metros finales, Don Yuyin B pescueso al frente afuera, ataca Little Comander y en los 600 metros finales, Little Comander pasa a la delantera y despega un cuerpo, en los 500 finales, cuerpo y medio, Don Yuyin B mantiene el segundo lugar, a tres cuerpos para el tercero, el catalejo, entrando en la recta final, Little Comander se despega con tres cuerpos, Don Yuyin B al segundo, aquí en los 175 metros finales, Little Comander abre ventaja, seis cuerpos, aquí en los 75 finales se sigue despegando, va a ganar por unos 12 cuerpos, listo el comander para el segundo, Don Yuyin B, tercero el catalejo, luego Gilguero y último el pedregal.